Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como leíste aquí abajito, hoy te traigo un video en el cual te voy a enseñar cómo puedes hacer este look en los ojos que es ahumado. Es para el día, tarde o noche, como tú lo quieras usar. Se ve súper, súper, súper bonito. Siempre van a resaltar los colores como oscuros en tus ojos, ya sean claros o muy oscuros. Siempre van a traer como una mirada de wow, impactante. Así que pues bueno, espero que te guste muchísimo. Está muy fácil de hacer. Bienvenida, soy Alejandra y este está el Promecom 96. Bueno chicas, lo primero que voy a hacer es con una brocha para difuminar. Voy a colocar desde mi párpado fijo hasta mi lagrimal una sombra café medio y después vamos a colocar con una brocha muy planita esta sombra que se llama verde bosque sobre mi párpado móvil. Ustedes lo pueden cambiar a sus colores por un morado intenso, por un gris rata, siempre y cuando las sombras sean oscuras, ya que estamos creando un look ahumado. Bueno, vamos a colocarlo y después vamos a empezar a difuminarlo con la brochita anterior que utilizamos al principio. ¿Ok? Volvemos a retocar el color y volvemos a difuminar. Así, las veces que sean necesarias. Después con una brochita más chiquita para difuminar voy a colocar un color cafecito muy, muy, muy oscuro. En este caso, bueno, tiene unos pequeños destellos en doradito. Y esto es para marcar la cuenca y volvemos a difuminar. Todos los looks ahumados siempre van a estar aplicando el color y difuminar. Con una brocha ahora más chiquita voy a colocar un poco de luz sobre mi lagrimal y abajito de mi ceja. Ahora lo que vamos a hacer es delinear nuestro ojo. Yo utilicé la misma sombra, o sea, la verde bosque, con una brochita sesgada. Vamos a delinear por todo nuestro ojito. El delineado es un delineado normal, pero si tú lo vas a ocupar para en la noche, sí te recomiendo que utilices delineador ya sea en líquido, gel en plumón, o simplemente utilices un delineador en lápiz, ya que, bueno, esto va a hacer que tu mirada se vea muchísimo más potente. Yo quise algo más natural, o no sé, eso es como más para día. Bueno, ahora con un delineador en lápiz voy a delinear la línea de agua, tanto de abajo como de arriba. Y ya por último voy a colocar un poco de máscara de pestañas. Si tú lo vas a ocupar para en la noche, sí te recomiendo que te pongas algunas pestañas postizas, ya que también esto va a hacer que tu mirada se vea más espectacular. Y pues bueno, chicas, ya llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo este maquillaje. A mí la verdad me encantó, se te ven unos ojazos preciosos, preciosos, preciosos. Y pues bueno, vámonos ya muy rápido con el tip del día. El tip del día es para que nos dure muchísimo tiempo nuestro labial. Ya sea que comamos, que tomemos algo y jamás se nos caiga. Hay incluso algunas veces que solamente se nos quedan los bordes del labial y en todo lo demás ya no. Bueno, yo encontré este tip y la verdad que se los quiero compartir porque a mí me pasaba esto seguido, seguido, seguido. Y era muy estresante estar retocando y retocando y retocando. Así que bueno, lo que yo hago es colocarme mi labial, ya sea en una barra, o sea normalmente, o con un pincelito, como nosotros nos lo pongamos. Entonces después con una servilleta o papel higiénico, lo que tengamos a la mano, incluso hasta una hoja de papel normal, vamos a hacer esto, a presionar nuestros labios con la hoja para sacar todo el pigmento. Ya después de que hayamos retirado la hojita, la vamos a doblar, volvemos a poner nuestro labial y volvemos a apretar. Yo lo utilizo unas cuatro o cinco veces. En tu caso puede variar porque, bueno, muchas tenemos diferente pigmentación en nuestros labios. Muchos los tienen unos morenitos, otros los tienen muy rosaditos y carnocitos. Entonces también eso tiene muchísimo que ver. Ya tú lo puedes utilizar las veces que creas necesarias. Después lo que yo hago es colocar un poquito de polvo translúcido o polvo compacto, pero muy poquito, no vamos a matificar el color, sino nada más como que lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Es como si fuera nuestra base, la base es líquida. Entonces pues con que lo vamos a sellar con el polvo. Es justamente lo que vamos a hacer con nuestros labios, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a poner con una esponjita o con una brochita, según nosotras gustemos, ¿ok? Y pues bueno, chicas, espero que este tip les funcione muy bien y también espero que te haya gustado muchísimo. Y estoy bien que no me puedo ir sin antes mandar saluditos a Teresa Huerta Cuentes, Brenda Soraya 53, Laura Almanza, Jose JN, Marisela, Verónica Vázquez Girón, Ana Victoria Sanz y a Yagis Galindo. Chicas, muchísimas gracias por sus lindos comentarios, les mando un beso enorme, de verdad que me llegan, me llegan, me llegan. Y pues bueno, también me puedo ir sin antes recordarte que aquí abajito te dejo mis redes sociales y mi canal personal, así que estás cordialmente invitado, así que ve, 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 corre, corre, corre. Y pues ponle like, sígueme, haz lo que tú quieras, pero por favor ve a mis redes sociales, porque la verdad es que ahí publico más cosas como de mi vida y también les doy nuevos servicios y todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Estoy muy al pendiente también de mis redes sociales. Y pues bueno, chicas, ya llegamos al final de este video, espero que les haya gustado muchísimo. Si lo hacen, por favor, etiquétenme en alguna de mis redes sociales cualquiera, siempre estoy al pendiente de todas, de todas, de todas, de todas, de todas. Y pues bueno, les mando un beso enorme. Oh, antes de que me vaya, si tienen canal de YouTube, por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios, porque voy a hacer el video de recomendaciones, así que pues por favor no se pierdan la oportunidad de que igual los pueda recomendar y si en algo les puedo ayudar, con muchísimo gusto lo hago. Así que pues bueno, ahora sí ya, nos vemos la próxima. Bye. Chau, 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 chau. Ay, no hay pancita, pancita, pancita. Saluda a las, les, hola, 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 ay, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño.